Somos una radio donde se habla, pero también te escucha Una radio que dice lo que vos pensás y transmite las 24 horas todas las sensaciones Una radio donde se escuchan todas las voces ¡Suscríbete al canal! Y a partir de este momento comienza Puntos Cardinales ¡Vamos! 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 dice ¡Exactamente! Como dice acá mi compañero Martín Vamos arrancando con todo el programa de Puntos Cardinales Con un día primaveral espectacular ¿O no Martín? ¿Cómo estás? Excelente, excelente día Hoy es la verdad que sí, es un día primaveral, primaveral Sí, sí, lo que fue hoy, porque todavía queda ahí como para terminar el día Lo que fue ayer y lo que viene acompañando en estos días es tremendo Y creo que va a seguir por unos días más, así que creo que sería conveniente decirle a la gente Que no se pierdan de hacer lo que tienen como pendiente, por decirlo de alguna forma Aprovechar estos días, ir a la playa, tomar unos mates, ir al parque, sacar al perro a pasear Llevar el equipo de mate, no sé, lo que se les ocurra, aprovechenlo Porque no sé hasta cuánto va a durar, no es que quiero hacer algo a fiesta Pero bueno, estos días hay que aprovecharlo con todo, ¿no Martín? Así es, hay que aprovecharlo con todo, la verdad que sí Y bueno, hay que disfrutarlo con la familia, con los amigos Exacto, tal cual, tal cual Así que bueno Martín, ¿qué te parece si le decimos a la gente cómo nos pueden ubicar en las redes sociales? Bueno, las redes sociales nos pueden ubicar en el agastoradiotv.com en nuestra página Si no en Radio Abasto TV, en Youtube, Abasto TV Y también nos pueden escuchar en nuestras redes sociales de Facebook, Radio Abasto TV Y en Facebook de Graciela Vargas Exactamente, tal cual Así que aprovecho ya que mencionó todo esto Martín Para los que, bueno, se van a ubicar ahora a través de la transmisión Que puede haber algunas interferencias en cuanto a la señal de que por ahí se tilde, se corte o algo Pero acá se sigue grabando Lo que va a pasar es que, por ejemplo, mientras se siga grabando y todo ello El programa entero se va a subir a la plataforma y después se va a ver completamente normal Sin ningún problema Pero bueno, dada la circunstancia que parece ser que vaya la redundancia Está viendo el problema de señal bastante serio No solamente a nivel radial, sino en general en cuanto a los celulares Bueno, otros métodos electrónicos, ¿no? Bueno, hay que tratar de alguna forma pilotearla en cierto sentido, ¿no Martín? Dejar aclarado a la gente Así es, así que bueno Si no lo pueden escuchar ahora Lo pueden entrar a abastoradiotv.blogspot.com Y ahí lo pueden escuchar tranquilamente Y pueden bajar la aplicación Y ahí escucharlo todos los lunes y los sábados de este mes Para puntos cardinales Están ahí en Radio Abasto En vivo y en directo Hoy, por ejemplo, de 19 a 21 horas Y el sábado de 18 a 20 horas Perfecto, muy bien Entonces, Martín Quería compartir con la gente Ya que estamos acá con la transmisión Sí De que ayer subimos un acontecimiento muy lindo Con motivo del Día del Niño Que habíamos estado difundiendo en programas anteriores Que se realizó justamente acá en la Sociedad de Comercio del Barrio de Gloria de la Peregrina Bueno, como decía recién El clima acompañó un montón Estuvieron acompañándonos la gente de Cultura De la Municipalidad de General Pueyrredón Por una obra de teatro que la verdad que encantó Les encantó un montón a los chicos Bueno, ni hablar a los que somos adultos Después estuvimos aprovechando también de que Gustavo Aguirre, el Duende del Acordeón Se presentó para compartir con los chicos temas relacionados a nuestra niñez Como Chulla, como Johnny Tolengo Quien lo interpretaba en su momento Juan Carlos Calabró, el recordado actor y capocómico Sí Y después, bueno, otros temas más La verdad que estuvo muy lindo Y bueno, ni hablar que yo aproveché y ser tipo DJ Acompañando a mi compañera Nadia Estuvo a cargo también de la animación y conducción Pasando todo el tema de lo que tuvimos compartiendo En el anterior programa, ¿no? Que de alguna forma hizo retroceder en el tiempo, ¿no? Y mucha gente de nuestra edad, de los 80, 90 Se acercaba diciendo Ay, no sabés la ignorancia que me trae todos esos temas Recordad mi niñez justamente Justamente con Nadia hacíamos hincapié en el escenario Que no solamente en la actualidad tenemos la posibilidad De homenajear a los chicos de hoy, de ahora, de este año Sino que también nos debemos un homenaje hacia nosotros Porque nosotros también fuimos niños o niñas Y bueno, eran juntos Así que, bueno, gracias a la Sociedad de Fomento De Gloria de la Peregrina Gracias a Cultura de la Municipalidad de General Pueyrredón Y a los artistas que hemos estado ahí deleitando Y compartiendo con todos los chicos Hemos dado un festival, digamos, hermoso a los chicos Y nada, y entre juegos, música, risas Y alguna que hola y otra lagrimita Empezamos y terminamos con todo el Día del Niño Así que nada, quería dejar en claro, digamos Compartir con la gente Lo que fue ese Día del Niño acá en el barrio Que la verdad que te re disfruto Muy bien La verdad que me alegro que haya pasado un lindo día ayer, ¿no? Exacto, exactamente Así que bueno, nada Este mes del Día del Niño fue El Día del Niño completamente general, ¿no? Porque hubo lo que tiene que ver con festivales por todos lados Hasta los niños Ajá Qué bueno ¿No? Sí, sí La verdad que sí Así que bueno Es cerrar con todo Ahora arrancamos septiembre Y septiembre hay que ver qué nos depara, me parece, ¿no, Martín? Así es Hay muchos festivales Muchas cosas lindas para disfrutar en septiembre Los sábados, los domingos Así que está bueno Tal cual, tal cual Así que bueno, Martín Se parece que empecemos a... ¡Ah! Antes que me olvides Hoy tenemos de todo para compartir Como todos los días lunes Pero no quería dejar pasar Que hoy vamos a tener un tremendo invitado Que estuvimos compartiendo desde ayer Que bueno Dada la casualidad que podemos Apreciarlo desde este lado Porque bueno, hasta el día que Ya si la virgen nos permita conocernos personalmente Sí Lo vamos a hacer hoy en puntos cardinales Quien es Francisco Benítez Francisco Benítez fue uno de los Cuatro ganadores, si no me equivoco De La Voz Argentina 2021 Y que desde sus comienzos Desde que arrancó con las audiciones a ciegas Plasmó, dejó en visto, ¿no? Lo que fue su voz Transmitido a través del público De la gente La pantalla Y bueno Y tener la posibilidad De que lo tengamos hoy Y lo podamos conocer Y compartir todo lo que tiene que ver Con su música Nada Creo que mucha gente Lo va a apreciar En ese sentido Y bueno Dejar ahí Y cantito Por decirlo de alguna forma Que no se lo pierdan Porque es una oportunidad única, ¿no? Como se puede decir Martín Así es Así es Bueno Tenemos Algunas publicidades para pasar Exactamente Exactamente ¿Te parece que empecemos ¿Vamos con alguna de ellas? Dale Vamos con la de La La Eh Eh ¿Cómo se llama? Eh Eh De la vida De la vida Celebra la vida Celebra la vida Ahí está ¿Seguimos peleando con Dora o no? ¿O está ahí nomás? No, no Está por ahí Está Por ahí anda Por ahí anda Estamos tratando de Ahí está Bueno Ahí estamos Pasándolo Bueno En esta ocasión Seguimos difundiendo Con el tema De este evento Que celebra la vida Les tengo una novedad Cerrado Agotada Las entradas Así que desde acá Le mandamos mil felices Tanto a Mabel Le des más Como a Cache de Concordia Porque la verdad que Eh El solo Escuchar Y compartir Que ya no hay más lugares Y que la gente Se ha quedado Con ganas De ir al lugar Que no va a ser la última Que va a haber en otro momento Eh Otro evento Que celebra la vida Así que bueno Nada Eh Aprovechen Eh Achar para este día Que va a ser justamente El 10 de septiembre A las 8 y media hora En el Club Español Que se encuentra ubicada En Nipolito Rigoyen 1653 Y la entrada Para este lugar Es de 600 pesos Y bueno Como le dije Anteriormente Ya se cerró Ya no hay más lugar Para cuando haya Una próxima Eh Digamos Un próximo evento Con celebra la vida Le vamos a seguir difundiendo Para que bueno Más gente se vayan enterando Y vayan disfrutando De lo que tienen que ver Con estos Eh Eventos Que organizan Porque la verdad Que es tremendo Y para darles una idea De los artistas Que van a estar en este lugar Ya les digo Es Cacho de Concordia López Patricia Agos Santana Negro Bernal Yelena Susana Cesive Y Mariela Artiguet Que bueno Que bueno Cada uno de ellos Tienen algo Tienen Un repertorio Único Así que nada Desde acá Un abrazo enorme Tanto a Mabel Como a Cacho de Concordia Y bueno Nos estamos viendo Si Dios quiere Para este día El día de septiembre Punto Cardinales Y Radio Abasta TV Vamos a estar ahí Cubriendo el evento Así que bueno Seguimos con el próximo La próxima publicidad Martín Ah si La siguiente publicidad Es de la Copa de Mar del Plata Exactamente Seguimos difundiendo Lo que tiene que ver Con Copa del Mar 2022 Y Copa del Mar 2023 La del 2022 De este año Es categoría mixta Tanto hombre Como para mujeres Donde va a haber premios De 70.000 pesos Y de 40.000 pesos Repartidos Entre ambos géneros ¿Sí? El de 70.000 Es para hombres Y el de 40.000 Es para mujeres Ya sea Para este torneo O para el torneo femenino Que se va a lanzar Recién para enero Del 2023 Pero que Se está haciendo hincapié En que se inscriban Porque cada vez Van quedando pocos lugares Y la idea Es que haya Un equipo sólido Como para poder Encaminar Que tiene que ver Con este torneo ¿No? Para ambos torneos Yo te digo Ya te digo Cómo te podés contactar Con los organizadores Con uno de los organizadores De este De este torneo Perdón Que se realiza acá En la ciudad De Mar del Plata Para ello Tenés que contactarte Con Jorge Torres Que el número de teléfono es 223-603-1572 Repito 223-603-1572 Te contactás con él Te sacás todas las dudas Con respecto a lo que es el equipo Cómo se hace para la inscripción Qué es lo que hay que abonar Bueno Todo lo que vos quieras saber Con respecto a ello Contactarte con Jorge Torres Y él te va a asesorar En lo que tiene que ver Con el torneo Ahora Para aquellas personas Que vienen de afuera Con el tema De lo que es el traslado Y lo que es los hoteles También Lo mismo Pero en esta ocasión Te voy a agregar Que te tengas que contactar A la página de Facebook Que se llama Hoteles Ya Voy a entrar a esta página Y ahí te vamos a asesorar Todo lo que tiene que ver Con los hoteles Y con el tema Del transporte ¿Bien? Así que bueno Ya sea A través del torneo Y a través de lo que De lo que acabo de mencionar Puede ser por ambos lados O contactarte con Jorge Torres O contactarte a través De la página de Hoteles Ya Así que no te lo pierdas Seguimos difundiendo Y apoyando En lo que tiene que ver Con el deporte Que es salud Y a la vez Puntos Cardinales Con Radio Abasto TV Somos los Oficiantes De dichos torneos Así que Nada Seguimos convocando A todos los que quieran Sumarse a este Hermoso deporte Bueno Martín Si te parece Vamos a pasar el Video de contrataciones De conjunto y votos ¿Te parece? Ahí está Claro que sí Vamos entonces A ver ahí Seguimos A ver un segundito Ya sale Ya sale enseguida Ahí sale Ahí sale Ahí va Ahí va Ahí va Y todo muy lejos Tras la colina Del Tuyutí Un correntino En rodillas Ante la Virgen Cantaba así Con cierta voz Lastimera Las tristes notas Que canto aquí Ay, 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 ay Pobre Canva Se estará llorando A gritos Como en mi gancho Llorá el Jagua Ay, 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 ay Pobre Canva Se estará llorando A gritos Como en mi gancho Llorá el Jagua Ahí estamos Seguimos Claro que sí Seguimos por ahí Seguimos Bueno, ahí estuvimos Compartiendo lo que Tiene que ver Con ¿Cómo se puede decir? Con uno de los Tremendos grupos Exponentes de lo que fue En su momento Y que va a volver Con todo ¿A qué me refiero? Al Cuta Montenegro Y a Cacio Barrientos Que fueron Los que pertenecieron En su momento Al conjunto Y que ahora Vuelven con Los legendarios Y votos Así que nada El hecho de poder Estar ahí Siempre estar Haciendo mucho hincapié En apoyar A nuestra cultura En este caso En la cultura Chamomestera Me reconforta Me da una careza El alma Me lleva Me traslada Lo que tiene que ver A mi niñez Como parte de mi familia Y me hablar A las familias Que son amantes Y fieles seguidores De esta familia Así que bueno Para que te puedas Contactar En el caso De querer Contratarlos A ellos Ya te paso El número De contratación Del grupo De los legendarios Y votos Próximamente Puta Montenegro Junto con Los legendarios Y votos Se va a estar Presentando ahora En noviembre Más precisamente Las fechas 18, 19 20 y 21 De noviembre Las cuatro fechas Que tenemos ahí Juntos Cardenales Con Radio Abasto TV Vamos a estar cubriendo Cada una de esas fechas Ni bien tengamos Las novedades A lo que tiene que ver Con respecto A los lugares Donde van a estar Con respecto A las entradas ¿Quiénes van a estar Acompañándolos? Porque no van a estar Solamente ellos Va a haber una Fusión Por decirlo de alguna forma De género Por darle un ejemplo Puede haber cumbia Puede haber Folclore Puede haber agrupaciones Puede haber De todo De todo un poco Pero mientras tanto Les voy a dejar Como ¿Cómo se dice? Con el suspenso Con la intriga De que De que va a ser Algo para no perdérselo Y para no olvidárselo Así que Estén atentos A cada uno De los programas Que vayamos emitiendo Junto con Martín De los días lunes Y de los días sábados Porque después No digan como dice mi hermana No le digan Que no les avisé Vamos a estar Como tipo Disco rayado Martín Exactamente Hay que escuchar El programa Contame Que va a pasar Que va a pasar El día Domingo 11 El domingo 11 En la casa De Paraguay Acá en Mar del Plata En la casa De Paraguay Bueno Justamente Dando fía A lo que estábamos Hablando Lo del tema Del chamamé Se va a estar Presentando Distintos Artistas En este lugar Que se va a organizar Una gran peña chamonessera El domingo 11 De septiembre En el centro Residente Paraguayo Que se encuentra ubicada En Fortunato de la Plaza 7.850 Los artistas Que van a estar El que va a venir De lejos Por decirlo de alguna forma Y va a estar Acompañándonos Con su conjunto Es Carlisa Zacarías Y su banda También va a estar Lucas Tapucay Retamos Y su conjunto Daniel El ángel Del teclado Y la animación Va a estar a cargo Del señor José Luis Mesa El sonido Es de Quique Lobato Y el almuerzo Es por encargue Así que tomen Apunte esto Y donde va a haber Asado Pollo Chorizo Para poder hacer el encargue Con respecto a la reserva El número de teléfono Es 223-306-1936 Repito 223-306-1936 Les voy a hacer hincapié Es que toda aquella persona Que va a reservar Para ese remoso evento Que va a haber este día Tienen que llevar Ensalada a gusto De lo que ustedes prefieran Y cubiertos completos Invita y organiza La paisanita Amelia Castellón Y Lázaro Franco Justo acá me salió Me hizo pensar El tema de la ensalada a gusto ¿Qué clase de ensalada Te gusta a vos? Varias ensaladas Está la de papa, huevo Y remolacha Por ejemplo Este También la de chaucha Varias, vale Es casi todas las ensaladas Casi todas las ensaladas Están ricas Bueno, me imagino Que la gran mayoría De la gente también Debe tener una ¿Cómo se dice? Degustación En lo que tiene que ver Con temas ensaladas Como para variar Y llevar Comer algo variado ¿No? Junto con el asado Y todo lo que lleva El tema del almuerzo Así que no se lo pierdan Gran Peña Chamamecera Domingo 11 de septiembre En el Centro Residente Paraguayo De Avenida Fortunato de la Plaza 7.850 Organiza Amelia Castellón Y Lázaro Franco Así que La invitación Está hecha No quería dejar de pasar Que justamente Con el El video que tuvimos Presentando recién Del Cuta Montenegro Para las contrataciones Tienen que comunicarse Al 349-168-9158 Repito 349-168-9158 Así que Si querés Tenerlo cerca Y disfrutar De este tremendo conjunto Como él lo es Cuta Montenegro Y Cacho Barrientos No dudes En contratarlo ¿Con qué seguimos Martín? Bueno Ahí está Seguimos con el mismo Con el primer tema De Del invitado de hoy Sí Bueno El primer tema De Francisco Justamente Es Justamente Con el que se hace Conocer En las audiciones Está ciega Así que Como es Lo que dura Del primer programa Lo más conveniente Sería Martín Es que cuando arranque El tema Se corte justo Cuando termine el tema ¿Qué parece? Ahí está Vamos a ver A ver Dale Ahí vamos a dar pie Al primer tema De Francisco No te preocupes Estaremos bien ¡Ay! Cambia el modo De pensar Cambia todo En este mundo Cambia el clima Ya está Seguimos vueltas montaneando Yo pasó surreal Y así como Puedo cambiar Que yo cambie No es extraño Mau y Ricky también Que yo cambie Que yo cambie Soledad también Todos los cuatro Seguimos vueltas Cambia todo Cambia todo Cambia todo Cambia Cambia todo Cambia todo Cambia Pero no cambia Mi amor Por más lejos Que me encuentre El recuerdo Ni el dolor De mi pueblo Y de mi gente Y lo que cambió ayer Tendrá que cambiar Mañana Así como cambio yo En estas tierras lejanas Que lindo Que lindo Que lindo Que sonaba la canción Que lindo La verdad que sí Bueno Justamente cuando se hizo conocer Con este tema Que es un tema muy particular Y muy importante Porque en este programa Se lo hizo recalcar Soledad Pastoruzzi Quien fue Que perteneció a su team Francisco Benítez Que es un tema muy importante Para la sociedad Para el pueblo argentino Y que él lo haya hecho mención Y cantarlo Justamente en el programa Fue algo muy lindo Muy lindo Y encima Se sintió Por lo menos En el caso Como público Como audiencia Que tiene una voz Muy imponente Muy linda Muy limpia Como lo destacaron La mayoría De estos tremendos cantantes Como lo son Ricardo Montener Mauro y Ricky Lali Espósito Y bueno Ni hablar de la Sole Así que bueno Nada Ahí estamos arrancando Como rompiendo el hielo Como se dice De alguna forma Con lo que tiene que ver Con este tremendo artista Como lo es Francisco Benítez Y que hoy Vamos a estar comunicándonos Con él Recién recién Acaba de escribirme Francisco Y me está comentando Que hay problemas De interferencia Con lo que pueda hacer Ya sea por medio virtual O por videollamada Entonces quedamos Que vamos a hacer Una llamada telefónica Martín Llamada común ¿Sí? Excelente Y lo vamos a hacer Transmitiendo de esta forma ¿Sí? Muy bien Entonces Así que bueno Para que vaya a estar viendo A la gente Y vaya estando al tanto De la forma Como vamos a estar Interactuando Con este tremendo cantante Como lo es Francisco Benítez Así que si te parece Martín Seguimos con el siguiente tema De Franco Vamos con el siguiente tema De Franco Entonces Así suena Entonces Este debate Estás aquí Y de los dos Que me ha quedado en el centro De mi alma Como un eclipse sin final De sol y luna Como lo eterno del amor En una alianza Podría ser que el mar se junte con el cielo Para lograr la inmensidad Que hay en el vuelo Que me regalan tu mirada Y tu desvelo Bajo la luna cuando danzas en mis sueños Te voy a amar Y me amarás Te amo Sin principio ni final Y es nuestro granado Lo que nunca morirá La noche brilla con tu luz En la distancia Tu imagen reina Y es su brillo El que me alcanza Me elevo en cada movimiento De tu sombra Que baila cada vez Que mi canción Te nombra Quizás la vida se termine Tanto cuenta Que es ella Solo un momento De esta historia Porque este amor No tiene tiempo ni fronteras Porque este amor Va más allá de mi existencia Te voy a amar Te voy a amar Y me amarás Te amo Sin principio ni final Y es nuestro gran amor Lo que nunca morirá Lo que nunca morirá Lo que nunca morirá Hubo en cada vez No tiene tiempo ni fronteras No tiene tiempo ni fronteras No tiene tiempo ni fronteras Bravísimo, bravísimo Bravísimo, eh Que dos Bueno, vos fijate que ahí Es como que Se entusinaron dos voces ¿No? Y cómo se sintió Cómo se escuchó En esta ocasión Le tocó una Como una batalla la batalla que se interactuaba entre dos compañeros y quien fue en ese momento con esta canción Luca, ¿sí? Luca la verdad que nada, también un tenor esa voz tan impotente, ¿no? imponente, perdón, imponente bueno, entrelazada junto con la de Francisco se lo hizo la piel de gallina cada vez que lo seguíamos en los programas, en cada programa que se emitía de la voz argentina, así que bueno, nada ahí estamos compartiendo algunos de los temas que vamos a estar interactando y compartiendo con toda la gente de Juntos Cardinales bueno, antes de pasar al próximo tema quería pasar una de las publicidades que tiene que ver con respecto a la agrupación Altue, seguimos convocándola con lo que es la gran familia de Altue Danza para todos aquellos que se quieren sumar y ser parte de la familia en esta ocasión vas a aprender todo lo que tiene que ver con la danza estilizada, danza tradicional, coreos bueno, todo lo que tenga que ver con nuestra esencia lo vas a aprender a través de esta agrupación ¿sí? la agrupación Altue y para ello se permitirá también no solamente por el hecho de solo de ir a aprender también puedes presentarte para los certámenes puedes aprender coreografías puedes estar para distintas peñas, eventos así que si querés ser y formar parte de la agrupación Altue te voy a pasar el número de contacto de la directora María del Carmen Roldán que es 223-522-1314 os repito 223-522-1314 te vas a encontrar con distintos en la semana está repartido por distintos segmentos una está a través de la danza folk mujer la otra está para la danza infantiles y la otra está para la danza juveniles así que cualquier duda que tenga te contacta directamente con María del Carmen que es 223-522-1314 y forma y se parte de la gran familia de Altue Danza bueno me había olvidado que todavía tenemos en juego lo de las entradas para ir a ver a Monte de Venus en este Monte de Venus se va a estar presentando ahora este viernes 9 de septiembre a las 8 horas en el patio de San Puglice que se encuentra en la avenida Constitución 5949 como verán son dos entradas para ganarse así que creo que tienen tiempo hasta el jueves para estar interactuando en la página de puntos cardinales y que nos digan cómo se llama que ya tiré la pista cómo se llama este grupo que recién lo dije así que lo tienen que poner y quienes estén dentro de los comentarios de los que acierten ahí vamos a estar concursando y bueno voy a hacer como un tipo de videíto cafero Martín lo voy a estar subiendo al Facebook para que sepan quiénes son los que ganan las dos entradas ¿se parece? ahí está me parece perfecto exactamente así después todos 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 queremos saber quiénes se lo ganan sí por eso mismo así que bueno no se lo pierdan tiene tiempo hasta el como mucho hasta el viernes a la mañana por dar un ejemplo hasta el viernes a las 10 de la mañana y ahí yo me voy a estar interactuando en la página y veo a ver quiénes son los que consultaron hago como un mini sorteo digamos sacándole el sobre de la bolsita como se dice lo voy grabando y bueno y ahí el que salga lo voy a estar esperando directamente en el lugar donde se va a organizar este lindo evento donde se va a presentar este dúo que nada es hermoso así que no se lo pierdan son dos entradas así pues feliz suerte para todos los que vayan a concursar para estas dos entradas que bueno ¿se parece que sigamos con el próximo tema Martín? vamos con el próximo tema yo sé así lo presenta Marley a ver dale 13299 va a cantar este tema de Juan Gabriel el cantante latino con más ventas de la historia con más de 150 millones de discos vendidos de Juan Gabriel así fue Francisco Benítez perdona si te hago llorar perdona si te hago sufrir pero es que no está en mis manos pero es que no está en mis manos yo me enamoré me enamoré me enamoré perdona si te causo dolor perdona si te digo adiós como decirle que te amo como decirle que te amo sin la pregunta yo le dije que no soy honesto con ella y contigo soy honesto con ella y contigo a ella la quiero y a ti te he olvidado pero si tú quieres seremos amigos yo te ayudo a olvidar el pasado no te aferres ya no te aferres a un imposible ya no te hagas y me hagas más daño ya no 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 Qué lindo, qué lindo Así sonaba este hermoso cantante La verdad que sí, viste que tiene una voz muy particular Martín Así es, se canta todo, la verdad que se canta todo Yo invito que en el team de Chole Cada tema que le ha tocado, lo ha interpretado de una forma como que Papá, que si vos le ponés tal género, se lo cantás genial Se le ponés otro género, también Es como que tiene un abanico de voz, ¿no? Claro, exactamente Se puede cantar todos los ritmos O sea, puede cantar folclore, puede cantar melódico Así que la verdad que excelente la voz que tiene, ¿no? Tal cual, tal cual La verdad que nada Poder ahí interactuar y poder conocerla en profundidad después Nos va a contar más o menos cómo es este tema De todo lo que tiene que ver con la cifranta Cómo se fue preparando Bueno, vamos a hablar de todo un poco Una vez que establezcamos la comunicación telefónica con Francisco Así que, si se parecen a quien, vamos a volver a repetir lo que tiene que ver con los torneos De fútbol, de torneo mixto del torneo femenino Dale Bueno, lo vuelvo a repetir Porque por si no se han llegado a tomar apuntes El torneo mixto que se va a reunir ahora para diciembre Contatar, ya sea Para este torneo, o para el torneo femenino del 2023 Con Jorge Torres Él es la persona organizadora junto con otras personas De lo que tiene que ver con dichos torneos No se lo pueden perder porque va a haber importantes premios En el caso de los hombres, el premio está repartido por 70.000 pesos En el caso de las mujeres, por 40.000 pesos Y bueno, ni hablar de la copa, que eso simboliza un montón Para todo aquel que, como jugador o jugadora Lo tenga en tus manos, ¿no? Porque es una caricia al alma en lo que se refiere Representar a su equipo, ¿no? En conjunto Entonces, para que vos te puedas anotar Para este torneo Ambos torneos, perdón Tenés que contactarte con Jorge Torres Al 223-603-1572 Repito 223-603-1572 Así que no se lo pierdan Recuerden que lo que es fútbol O cualquier clase de deporte Es salud Bueno, Martín Tenemos un próximo tema De lo que es de Francisco Que con este tema Ha ganado la final Y es un tema muy particular Que lo han interpretado muchos intérpretes En lo que se refiere a ellos Y creo que estaría bueno poder compartirlo con la gente Para que No sé, deleitarlo y disfrutarlo en compañía ¿Te parece? Dale, ahí lo escuchamos entonces Y suena así de esta manera Como un himno Y como su canción De despedida Gracias a la vida Con ustedes Francisco Pérites Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los abro Perfecto distingo Los negros del blanco Y en el alto cielo Su fondo estrellado Y en las multitudes Y en las multitudes La mujer que yo amo Gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio el corazón Que agita su marco Cuando miro el fruto Del cerebro humano Cuando miro al bueno Tan lejos del malo Cuando miro el fondo De tus ojos claros Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Me ha dado el llanto Así yo distingo Dicha de quebranto Los dos materiales Que forman mi canto Y el canto de ustedes Que es el mismo canto Y el canto de todos Que es mi propio canto Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida Francisco Berite Puntos cardinales Bueno Como vieron Es un tema Muy Muy importante Para Para nivel Eh Sociedad Por decirlo de alguna forma En general ¿No Martín? ¿Vos qué decís? Sí La verdad que sí Este tema Bueno Lo ha cantado Casi todo el mundo ¿No? Y cada cantante Lo canta a su manera Eso es bueno ¿No? Que nadie se copa De nada De nadie Claro Lo importante De todo esto Como hacía mucho hincapié El jurado ¿No? Los jurados En este En lo que era El staff De cada uno de ellos Que cada uno Creara su propio estilo Que no sea algo copiado ¿No? Así es Exactamente Y justamente Lo que es Francisco Tiene su propia Forma de transmisión Su propia forma De mostrar En este caso Lo que tiene Me mezcló el tema Disculpa Disculpa Si me mezcló el tema Ahí lo dejo Lo dejo ahí Se mezcló ahí Se quedó ahí Sigue hablando Que no se lo había escuchado Ah, bueno No, que justo decía Que Francisco Al mostrarse tal cual Tiene su propio estilo De transmisión Y eso hizo que De cierta forma Atrapara y le llegara A la gente En un cierto decir ¿No? Claro Si, eso es verdad Eso es verdad Tiene su estilo Eso es lo bueno Y aparte Bueno Tiene Esa 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 gracia Que no Que pocos artistas Tienen ¿No? Que es la 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 seguridad De De cantar Y Todas esas cosas Que muchos No tienen ¿No? Exactamente Tal cual Tal cual Así que bueno El hecho de poder Compartir todo lo que Tiene que ver Con Con él Es muy lindo Porque bueno A la vez Te permite Llegar a mucho Más gente Así que si te parece Martín Compartimos Yo te acabo de mandar Recién dos temas más Y en minutitos Nos contactamos Con Francisco ¿Te parece? Dale Entonces pasamos El que sigue Pero dejamos Los otros dos Para después El que sigue Que es quiero Es el último Que sacó ahora Esto lo quería Dejar para el final Ah bueno Bueno Vamos a ver Si me llegó Los temas Que vos me decís A ver A ver Dale Mientras vos Buscás Mientras vos Buscás Yo sigo Promocionando Acá las publicidades Dale Bueno Quería dejar Un terrible Agradecimiento A los que son Los organizadores De Aventura de Papel Bueno Hace poquito Nos presentamos En La Papachona Y vamos a tener La posibilidad De estar En Buenos Aires Por cuestiones personales Se tuvo que suspender Y reprogramar Para una nueva fecha Más adelante Pero en esta ocasión La fecha Que se reprogramó Con la nueva fecha Va a ser ahora Para 19 de noviembre Si no me equivoco En La Papachona Justamente En La Papachona Pero bueno Estamos todavía Confirmando Ultimando Los últimos detalles Que tienen que ver Así que Es el mismo evento Que se iba a organizar En Buenos Aires En vez de hacerse En Buenos Aires Que va a volver A hacer a Cama de Plata Así que bueno Ante cualquier novedad O alguna modificación Que haya Aparte de lo que Acabo de comentar Que vamos a estar Haciendo saber A medida que Vayan pasando Los programas Y bueno Nada Nuevamente agradecer A Justina Y a Ezequiel Que son los que Organizan Este proyecto Y bueno Y estar Al pie del cañón Junto con Martín Transmitiendo Y difundiendo Todo lo que ellos Muestran Hacia la gente Y al pueblo En general Así que bueno Nada Quería hacer pie A ellos Así que bueno Martín Ahí tenemos Ahí tenemos Entonces el tema A ver Suena así De esta manera A ver Soy Soy Estandarte Que lleva La mano obrera En su dignidad Soy Epopeya De lucha Y sudor De nuestra Pampa ancestral Soy Sentinela Del monte Y del sol De la montaña Y el mar Soy Soy Ejo Del indio Sal en la sangre Tierra en la voz Soy Soy Luz Y camino Cumplir banderas Yo soy 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 eco del indio, sal en la sangre, tierra en la voz Soy, soy, luz y camino, pueblo y bandera yo soy Soy enseñanza de un claro ideal, soy la sentencia de pluralidad Soy quien proclama el destino del campesino, el alma rural Soy Patagonia Maltina, yo soy, patria, justicia y verdad Si a alguien no le quedó claro quién soy, me llamo Argentinidad Soy, soy, eco del indio, sal en la sangre, tierra en la voz Soy, soy, luz y camino, pueblo y bandera yo soy Soy, soy, eco del indio, sal en la sangre, tierra en la voz Soy, soy, luz y camino, pueblo y bandera yo soy Soy, soy, eco del indio, sal en la sangre, tierra en la voz Soy, soy, luz y camino, pueblo y bandera yo soy Soy, 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 eco del indio, sal en la sangre, tierra en la voz Soy, soy, luz y camino, pueblo y bandera yo soy Pueblo y bandera yo soy Pueblo y bandera yo soy Que lindo tema, que lindo tema En puntos criminales Ah, tremendo, tremendo Bueno, este tema junto con lo que vamos a estar compartiendo Ya sea a través de la transmisión con Perdón, con Francisco O al final Le vamos a preguntar ¿En qué se basa este tema? O sea, ambos temas El que compartimos recién, que es Yo Soy Y el otro tema que es nuevo también, que se llama Quiero Los invito a que se sumen y lo vean y se suscriban Al canal de Francisco Benítez por YouTube Donde ahí va a estar contemplado todo lo que ha estado compartiendo ¿No? Mostrándose en la voz argentina Y con respecto a estos temas El siguiente knockout es de No se lo pierdan No se lo pierdan Así que Martín Si te parece Volvemos a pasar lo que tiene que ver con la publicidad del puto Montenegro Del conjunto Ibotí Si me da los minutitos para llamarlo a Francisco ¿Dale? Si, dame unos segunditos Ya enseguida la busco Y la pasamos A ver, a ver Estamos por La tenemos por acá A ver, a ver Vamos con Ibotí Ahí, así suena en Cultura en Acción La publicidad de Ibotí En Radio Abasto TV Al día bajito muy lejos Tras la colina del Tuyutí Un correntino en Rodillas Ante la Virgen cantaba así Con cierta voz lastimera Las tristes notas que canto aquí Ay, 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 ay Pobre Kambá Se estará llorando a gritos Como en mi gancho llora el Zagúa Ay, 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 ay Pobre Kambá Se estará llorando a gritos Como en mi gancho llora el Zagúa Ahí estamos, claro que sí 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4 Y ahí estamos escuchando Y viendo este video Con su número de contrataciones Seguimos aquí en Radio Abasto TV Con lo que tiene que ver con el tema De las contrataciones Del conjunto Ibotí Ahí es Contemblando todo lo que tiene que ver Con su Parte de su repertorio, ¿no? Así que Un minutito le vamos a pasar la data Mientras tanto estamos tratando De comunicarnos con Francisco A ver si Vamos a estar tipo Susana Jiménez Vamos Francisco Te estamos llamando Queremos hablar A ver qué pasa, eh 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4 Estamos Como que no nos podemos comunicar Pero bueno Vamos a seguir intentando Mientras tanto Seguimos pasando música ¿Te parece? Ahí está Vamos a pasar El tema Que nos queda Antes de Quiero Hay un temita que Que quedó acá Pendiente Así que lo vamos a pasar A ver Comenzamos con Josefina Tiene 22 años Es de Tandil Va a cantar el tema De la novela Rastros de mentiras De Tlf Cantado por supuesto Por Hash El tema se llama Perdón, perdón Aquí por Josefina Arenas Perdóname por ver colores En un cielo gris Por convencerme Que a tu lado Iba a ser feliz Perdóname Por entregarme a ti Te imaginé sincero Cuando no era así Y si Perdóname por ver colores Y tus ojos eran para mí Discúlpame Pero qué tonta fui Te egalicé A mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea Que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón Perdóname por haberte confiado Sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia Y te pido perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor Me daba señales pero no las veía Creía que un día de pronto tú cambiarías No puede ser Qué estúpida me vi Te idealicé A mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea Que tú eras el amor de mi vida Hoy me pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado Sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia De amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor Y así, así estamos Continuamos en... Ahí está, eh Vamos nomás Seguimos con Puntos Cardinales Ahí está Bueno, ahí estábamos que escuchando en esta oportunidad Donde estuvo en duelo, digamos, en la parte de la batalla Junto con Josefina Y bueno, nada Todo lo que pudimos compartiendo hasta ahora Hasta este momento Ha sido todo el paso De la continuación Del programa Justamente de La Voz Argentina De Francisco Benítez Y que ¿Viste cuando le dicen el dicho? La tercera y la ventina Bueno, la tercera y la ventina Ahí nos pudimos comunicar con Francisco Hola, Francisco ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, todo bien La verdad que Primero que nada Contentísimos Porque podemos Podemos De alguna forma Comunicarnos Y bueno Aunque sea en la posibilidad De poder conocerte De forma telefónica ¿No? Sí Es esto La verdad que sí Es alguien que me están llamando Y bueno Gracias Andrán por la Por la Por la Por la Claro Sí, no, no Yo le pasara Esa cosa Bueno, yo justamente Hoy comentaba temprano Que Creo que ambos Estamos en la misma situación Porque yo vivo Rodeada De lo que son Sierras, montañas Y lo que dice El tema de señal Es un poquito complicado Pero bueno A veces Tenemos la suerte De poder hasta Aunque sea De forma telefónica Poder interactuar ¿No? Claro Claro, sí Yo hay claramente También El tema De mi El celular Tal cual Bueno Que no 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 Nos pudimos Comunicar Tal cual Bueno Pero no va En algún otro momento Ya sea Que vuelven Esta cámara de plata O que yo vaya A Córdoba Vamos a Vamos a ver La posibilidad Una Primero Conocernos personalmente Y segunda Poder hacer la transmisión En forma personal Sí Sí Como no Como no Cuando se pueda dar Y cuando Cuando se pueda Dale Dale Muchísimas gracias Dale Bueno Primero que nada Agradecerte En nombre mío En nombre del director De Radio Abasto Todos los que pertenecemos Puntos Cardinales Y bueno Y a la vez Desde la audiencia Que te está siguiendo Y primero También preguntarte Francisco ¿Quién es Francisco Benítez? ¿Cómo fueron tus comienzos? Si nos cuentes un poco de vos Bueno Yo Siempre he sido un chico Así Como 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 Tenemos que Tenemos que Hablar Mucho Lo que Es Tantar Es Cosa Y La 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 Que Como 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 Despefriendo un poco Bueno Como Me Haciendo Como Una Parte De 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 Como Que Me Salvo Un poco Por El Tema Este Que Tengo Yo De 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 Bueno Bueno, y la música, bueno, digamos, como ya, son fundamentos de mi vida, digamos, y este día de hoy, pues, sigue, como que, no sigue siendo. Perfecto. Y bueno, y a través de, estamos comentando de temprano junto con la audiencia, de que, bueno, nosotros te conocimos a través de la voz argentina, y los coaches, los tremendos cantantes que estuvieron ahí como parte del team, como lo es Soledad, a la que perteneciste, como lo es Ricardo Montenegro, y bueno, los demás que estuvieron ahí, Mauro Enrique y Lali, Bueno, al contemplar lo que vos tenías, justamente lo que hacías mención en el tema de la tartamudez, y a través del canto, digamos, de lo que vos empezaste a plasmar y a hacerlo transmitir a la gente, fue un, ¿cómo decirlo? Como si fue algo sanador para, en un cierto decir, de que vos lo hayas transformado. Claro, eso que vos tenés, a través del canto, no, pero, ¿cómo te diría? Que te alivia, te estana de cierta forma todo este perjuicio, ¿no? Porque no pareciera para la sociedad en general, ¿no? Esas clases de cosas ponen jaque en la vida de uno. No sé si me expreso bien. Claro, claro, sí. Sí, sí, digamos, o sea, como que la música fue, fue, como, esa parte, digamos, funcionamiento. Para mí, digamos, que me hizo cambiar un montón. Bueno, y bueno, como decía vos, me atribuyo a la hora de, 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 lo que, lo que, lo que, lo que, como cantar, así, digamos, y, pues, bueno, y, pues, bueno, y, la verdad, bueno, el que estaba ahí participando fue, fue, bueno, este, el que me dio un mejor, porque, como, como que me cambió por completo todo. Sí, justamente, justamente te iba a preguntar, ¿qué fue para vos el, 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 el haber llegado, estar, estar ahí, representando a tu provincia, mostrando lo que, lo que te gusta, y, bueno, y haber llegado a la final también, ir pasando por distintas batallas? Contame, ¿cómo fue todo este momento para vos? Contame, ¿cómo fue todo este momento para vos? Contame, un poco, con este miedo, este miedo, mi pueblo, mi. Y, bueno, y, voy, y, 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 y de estar ahí, es como que, como que, como que, aplaudí it, porque, bueno, porque al fin, pues, al fin, alsia, digo, nuevo. O sea, ahora, ahora para mí, entonces, como que me adiv... Y, evidente, acompañando lo que, y bueno, inst sentido este momento, como que me sirve mucho y bueno, y estar ahí, pues, el, fui, como que soy, aprendiendo mucho. con mis compañeros y aprendiendo mucho y bueno, fue como un ser grande tal cual sí, ahora ha sido todo un desafío y también a la vez poder a través de tus compañeros de cada uno de los que pertenecieron al Team Sole de la Sole, pudiste aprender nuevas experiencias, tener una linda amistad, que hasta el día de hoy seguro que van a estar que se van a estar ahí interactuando convertiendo de una cosa a la otra o por qué no convocarse en un cierto sentido ante un escenario, ¿no? Claro, sí sí, bueno, es como que como de de mi tarde, bueno y como te dije, mi amor es que como que freno mucho y me da cambio esperaba toda esta repercusión Francisco no no, no, no yo me imaginaba que como que iba a ser digamos algo, digamos como para mi pueblo lo más que me se veía y nada más después te encontraste con un panorama totalmente distinto a lo que vos a lo que vos pintabas, ¿no? Claro, no fue algo totalmente distinto porque yo 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 tenía la cabeza de que bueno de que yo hacer un una pasada más como que mira solamente yo y hoy la gente de de mi de mi pueblo nada más claro sí, no y encima por lo que vos estás comentando el apoyo del pueblo el apoyo de la familia bueno ni hablar de tu de tu esposa porque bueno hasta donde yo tengo entendido fuiste hace poco ¿cómo está el baby? ¿cómo se llama el baby? se llama Ciro Ciro ¿y cuánto ¿cuánto tienes ya ahora? mañana se cumple un año un año de de nació y un día se cumple un año de 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 que la ley mira o sea como que la pegamos justo con dimos pie a todo con con el tema de 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 que fuiste papá de que fuiste ganador de la voz argentina y ahora que te tengo en la entrevista todos juntos no, no tremendo sí, no, no encima son momentos imborrables ¿no? me parece sí, sí sí son cosas que quieran para como para siempre digamos eso en mi como en mi café exactamente es como decir un antes y un después ¿no? exactamente sí, sí es como que cambio un montón todo digamos pero 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 es como puedo recordar y bueno es como que parece que hubiese sido la vida digamos exactamente tal cual tal cual no sé si me comentaste ahora mientras estábamos hablando ¿a qué te dedicás vos Francisco yo estoy trabajando con con de la música sí presentaciones así estás abocado completamente a la música exactamente bien y anterior y anterior a abocarte a la música ¿qué hacías? yo trabajaba en una cooperativa una cooperativa de rey que ah perfecto y ahí empezando desde ahí tus compañeros fueron los que te incentivaron a que te presentaras en la voz argentina tu familia ¿cómo fue que se empezó eso esa movida? no eso fue como idea mía fue eso como que como que no quería hacer algo por mí digamos por mi o sea yo he tenido siempre un un montón de 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 miedo sí y bueno y a mí lo que me gustaba era cantar y bueno y justo vi esa oportunidad sí y dije bueno me encantaría ir para para pensar este miedo este miedo que tengo de hablar y bueno y hacer algo y para ver si tenía suerte o no ah perfecto hasta ese entonces hasta ese entonces vos vos te presentabas en algún otro lugar no 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 solamente fue ahí nada más porque no me animaba en otro lado y de ahí sin decirle nada a a a a nadie digamos sí me 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 como que así que y ahí como como que empezó ahí empezó todo este sueño yo siempre digo que si vos tenés un sueño tenés que perseguirlo no este tal cual exactamente 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 francisco qué te parece si vos vamos a uno de los temas que tuvimos escuchando acá con la gente y respecto a este tema yo te voy a hacer una pregunta puntual así seguimos con la entrevista dale Martín sí decime Martín vamos con quiero el tema ese con la que hizo la audición esa ciega es francisco la vamos a volver a pasar para poder compartirla acá con francisco y seguimos con la entrevista dale bueno dale que lo buscamos entonces dame un tiempito porque yo pensé que iba el primer tema el primer tema en puntos cardinales por abasto radio tv 1132993184 es tu vía de comunicación y vamos a ver qué pasa con Dorit ahí está ya está ya está tengo vuelta a votar que buena voz soledad también todos los cuatro nos dieron vuelta cambia todo cambia cambia todo cambia cambia todo cambia cambia todo cambia pero no cambia mi amor por más lejos por más lejos que me encuentre el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana así como cambio yo en estas tierras lejanas que me encuentran y no cambia todo cambia ¡Bravo! Ahí está Bueno ahí estuvimos compartiendo el tema de justamente de todo cambia que cantaba justamente por Francisco Benítez Francisco ¿estás ahí? Sí Hola Buenísimo Mirá justamente estábamos compartiendo este tema con el que te hiciste conocí y en la cual los cuatro jurados dieron vuelta a la silla dando pie a tu comienzo en todo el camino de lo que tiene que ver con la voz argentina. Lo que quisiéramos saber, para que la gente sepa, ¿no? ¿Por qué elegiste ese tema, Todo Cambia? Bueno, eso es algo salvo, porque bueno, porque en realidad ese tema no lo... No, el esquillo. Ah, bien. Sí, no, me los dieron de ahí, del mismo canal, porque son ellos, digamos, los que quedan el tema. Ah, perfecto. Yo pensaba que era como que cada uno de los participantes llevaba un tema propio, digamos, en el sentido de que, bueno, yo quiero cantar este tema para que conozca a la gente como... Claro, claro, no, en seguridad y en seguridad ese tema me lo sugerieron, ¿viste? Sí, bueno, y yo... Y a mí como me gustaba mucho, yo lo... O sea, que sí, digamos, y bueno, y ahí es como que yo como que puse un... Claro, para compartirla a la gente, digamos, ¿no? Para ver, justamente para eso. Y una vez que vos lo cantaste, por más que la producción te lo haya proporcionado para que vos lo puedas cantar y a la vez que te gustaba este tema. ¿De cierta forma te sentiste identificado con este tema? Sí, 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 es como que fue un tema que, o sea, que como que cayó justo, digamos, en ese año, en el que estábamos, digamos, que estábamos atravesando algo feo, digamos, como que fue esta, la pandemia, y bueno, y es como que por un lado también lo interpreté de esa forma. Justamente sacaste una palabra clave, pandemia. ¿Qué te trajo a vos la pandemia? ¿Por y contra, digamos? Sí, y por un lado, por un lado, por un lado, o sea, es como que yo, yo, es como que fue algo feo, fue algo feo porque, porque bueno, porque, porque, como que nunca, no pasó algo, así, pues digo, yo sabía mucha gente, bueno, sin trabajo y, y, pues, por un mal que lo estábamos pasando, digamos, que, y, se acababa como que la, como que la, como que la pasábamos mal. Sí, sí, es como bien decir, Fran tuvo la tal cual se fue, digamos y eso es como una tristeza, digamos, grave Sí, no, no, no es algo, por ejemplo yo creo que consideras conmigo en la materia de la gente debería, o sea, debe pensar lo mismo en que la pandemia primero que nada nos agarró a todos de imprevisto, nunca ha pasado algo tan tremendo como lo fue esto y por largo tiempo, por decirlo de alguna forma y ni hablar se te toca de cerca ¿no? Sí, sí fue algo muy muy feo para para todos, digamos Exactamente Fueron dos años como complicado Tal cual, tal cual ¿Y cómo cómo trajo aparejado o sea, o cómo está la situación ahora con respecto a ello ahí en en tu ciudad natal? Sí Bueno, ahora como un poco estoy empezando a ¿Cómo? A ver si estamos volviendo a hacer lo mismo digamos Claro, digamos a la normalidad pero de a poquito ¿no? Exactamente Bueno, eso eso no quita a que de alguna forma aún así porque todavía no está erradicada totalmente todo esto pero si aún no quita a que todavía sigamos cuidándonos ¿no? Exactamente Sí, sí, sí Sí, para que o sea es como que es como o sea como que la parte de mi no, no, no que hay un 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 Claro Vos Francisco dentro de lo de lo personal ¿no? Como 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 papá como hermano como hijo como amigo ¿Vos qué crees que nos dejó la pandemia? ¿Nos dejó una enseñanza? ¿Nos quiso decir algo? ¿No? 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 Sí Te escuché todo entrecortado pero bueno vamos a ver si te puede Fran Bueno te corté la llamada vamos a volver a intentar hacer una llamada intentar una nueva llamada si te parece Martín buscamos algún tema por ahí y seguimos pasando la música le pasamos la cortina entonces del programa mientras vos te comunicás nuevamente a ver ahí estamos de vuelta Ahí está volvimos de vuelta vamos por tramo ¿Viste? Bueno no justo te decía Fran que dentro de la rama genealógica como padre como amigo como hermano vos decís que nos dejó una enseñanza esta pandemia ¿Qué opinás vos? Yo no sé qué opinar digamos sobre esto de la pandemia no sé qué qué bueno que esto o sea lo dejó mucho enseñanza en todo aspecto digamos de que bueno de que de que de que no sé que cuidar mucho de bueno de hacer como hacer las cosas bien y bueno y eso porque mucho no sé digamos que no sé qué opinar digamos bueno bueno digamos que dentro de todo dentro del contexto general creo que significa mucho más empatía por decirlo de alguna forma cuidado en un cierto decir no sí porque fue algo que no digamos de hacer así de no sé si opinar sobre 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 el trabajo tal cual con eso mucho no me quiero meter en ese tema porque no entiendo mucho no también más que nada es para una opinión personal porque yo creo que a todos nos abarca en un cierto decir que a todos nos tocó en profundidad y entre un contexto diferente a cada uno pero siempre compartiendo algo en común ¿no? en este caso tal cual tal cual Francisco ¿qué te iba a preguntar? ah hoy estuvimos compartiendo que ahora al minutito lo vamos a volver a compartir dos temas que creo que son temas nuevos si no me equivoco uno es yo soy y el otro es quiero ¿puede ser? claro claro sí son canciones digamos que bueno estoy lanzando para bueno para comenzar con mi con mi con mi carrera digamos exactamente con tu con tu repertorio nuevo digamos con la que estás difundiendo así que ¿qué te parece Francisco si lo compartimos con la audiencia? ¿vale? vamos entonces en el minutito seguimos con la entrevista Martín yo soy yo soy y así lo pasamos ahí está vamos entonces con yo soy así así de esta manera vamos escuchando aquí en Radio Baso TV puntos cardinales estamos compartiendo toda la música y vamos a ver ahí está yo soy desde el silencio levanto mi voz hacia los cuatro horizontes me voy con el lenguaje moreno sentido y pleno en esta canción vengo de tiempos de desigualdad hablo en el nombre de la libertad soy estandarte que lleva la mano obrera en su dignidad soy epopeya de lucha y sudor de nuestra pampa ancestral soy sentinela del monte y del sol de la montaña y el mar soy, soy eco del indio sal en la sangre tierra en la voz soy, soy luz y camino pueblo y bandera yo soy soy, soy eco del indio sal en la sangre tierra en la voz soy, soy luz y camino pueblo y bandera yo soy soy enseñanza de un claro ideal soy la sentencia de pluralidad soy quien proclama el destino del campesino el alma rural soy patagonia malvina yo soy patria justicia y verdad si a alguien no le quedó claro quién soy me llamo argentinidad soy, soy eco del indio sal en la sangre tierra en la voz soy, soy luz y camino pueblo y bandera yo soy soy, soy eco del indio sal en la sangre tierra en la voz soy, soy luz y camino pueblo y bandera yo soy soy, soy eco del indio sal en la sangre tierra en la voz Soy, soy, luz y camino Pueblo y bandera yo soy Soy, soy, eco del indio Sale en la sangre, tierra en la voz Soy, soy, luz y camino Pueblo y bandera yo soy Pueblo y bandera yo soy Pueblo y bandera yo soy Puntos Cardinales Ahí está, qué hermoso tema Interpretada por Francisco Benítez Yo soy Fran, ¿estás ahí? Hola Bueno, se volvió a cortar nuevamente Bueno No pasa nada, vamos a estar interactuando cada dos por tres En esta última, bueno, ya sería la tercera La recontravencida La tercera vencida, eh Vamos a volver a pasar lo que tiene que ver con la Con las publicidades En minutitos Mientras haces pasar una música Mientras vuelvo a interactuar con Fran Dale, a ver Alguna musiquita Vamos a pasar nuevamente la cortina A ver, a ver A ver Vamos a ver Tenemos que escuchar Puntos Cardinales Puntos Cardinales Seguimos llamando Seguimos llamando Seguimos llamando Seguimos llamando Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos 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 Hasta que logremos Cuando tengan nuevamente comprado Hacemos el cruce de la regla de suerte Ahí está A ver Ahí está Volvimos Volvimos No, yo no estoy acá con la gente Que no pasa nada Vamos a matarte con Susana Jiménez Este Dale, no hay problema No, es entendido Así que mientras se pueda Y podamos seguir comunicándonos No hay ningún problema Eh, Fran Justamente estábamos Escuchando acá El tema de Yo estoy Eh, ¿qué significa este tema? Eh, bueno Significa mucho, digamos Porque bueno Es un tema Que hay que resolver Sobre 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 De nuestro país Digamos También Por Bueno Por eso Por eso Por eso Por eso Por eso Por eso Por esa letra También Como que hablo Como 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 Un poco de 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 Exactamente Justamente Justamente Estaba Estaba Escuchando Muchas Estas palabras Que son muy Imponentes Por decir Un cierto Decir, ¿no? Como es la desigualdad La dignidad Y muchas cosas, ¿no? Eh Exactamente Sí Es como que hablo Un poco Un poco Sobre todo Digamos Exactamente Tal cual Y este Estos temas Que te había mencionado Anteriormente Como el de Yo estoy Y quiero Que son parte De lo que estás Queriendo presentar Digamos De lo nuevo Tuyo ¿Cómo está? ¿Cuál sería el repertorio? O sea ¿Con qué temas Particulares Va a estar compuesto Suscidir, digamos, ¿no? Bueno, estoy tratando de Bueno, de Mezclar un poco De Estilo, digamos Sí Para que Para que sea un poco En el Como entretenido Digamos Como el disco Claro Para que la gente Pueda Escuchar Contraactivity Claro Que hay una gran variedad Digamos Claro Que sea Variado Exactamente Tal cual Eh Ben Eh Quería preguntarte Eh Los lugares que Una vez que ya saliste Ganador de 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 la voz argentina Me imagino Que a partir de ahí Se te abrió Una Una ventana Un umbral Donde vos decís ¿Para dónde agarro? ¿No? Claro Este ¿Qué pasó a partir de ahí? Y Bueno Fue algo Fue algo Claro ¿Viste? Porque Bueno Yo 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 no esperaba Como que Terminar Digamos Y Y Eso Solo ¿Viste? Pero Después Empecé a ver Que bueno Que 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 Hubo Un montón De gente Que Que Me Como que Me Pedía Digamos Los shows Sí Y Fue algo lindo O sea Fue algo lindo Porque Tuve Gracias Mucho Los shows Exactamente Sí Él Como Un compartido Han dicho La mayoría De la De De Tus compañeros Y de los otros Teams Que han Que han Hecho A través De Lali De Ricardo Y Los hijos De Ricardo Que A través De la Televisión Es como Que Se te Abre Muchas Puertas ¿No? El Solo De estar Presentándote Y Plasmar Todo Lo que vos Quieres Mostrar Ahí Claro Claro En ese Momento Sí Sí Se te habla Un montón De 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 Puerte Viste Para Yo Provo Esas cosas Exactamente 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 Y me Puedes Decir Dentro De 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 Toda Esta Movida En Qué Lugares Te Has Estado Presentando Bueno Justamente Ayer Tuve Un show Sí Que fue Que Córdoba Sí O sea Que Te está Te está Haciendo Conocer Por Todo Nada ¿No? Sí Claro Sí Vamos Así De 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 Como De Poquito Digamos Así Así Presentando Así En Distintos En Distintos Lo Sí Y Bueno Estoy Muy Como 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 Contente Y Agradecido Mucho También Sí No Encima Se ve Por lo menos Yo he estado Viendo así A través De las redes Sociales De De los Fans Que tienen Su Su página De Facebook Y a la cual Se van Siguiendo Y van Poniendo Todo lo que De cada Uno de los lugares Donde vas Y todo eso El cariño El cariño Que recibí De la gente De todas Las edades No solamente De la gente Adulta Igual Y la idea De seguir Seguir Digamos Para que Para que la gente Pueda disfrutar más Digamos Más Más De mis canciones Nuevas Y de Bueno De Exactamente Todo el Repertorio Nuevo A la que Vos Estás Presentando Ahora Exactamente Tal cual Tal cual Frank Te parece Que ya Vamos a estar En la última En el último Tramo De la entrevista Así que Lo que vamos a hacer Es compartir El último tema Que tiene que ver Con lo nuevo tuyo Que es Quiero Y me vas a contar Un poquito Con respecto a eso Dale Buenísimo Listo Martín Todo tuyo Dale Vamos entonces Tremendo 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 Este tema Que la verdad Nada Me dieron ganas De ir a Buscar ahora A mi marido Nos vamos a casar Frank ¿Estás ahí? Sí Ahí estoy No Tremendo La verdad Que dentro De esta letra De este De este Contenido Que Plasmás Que hay Especial O ¿Cómo es el tema Acá? Porque la verdad Que está espectacular El contenido Sí Bueno Esa 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 canción Que la Escribí A mi Mi mujer Digamos Que bueno Esa 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 Digamos A A A Que yo quiero Digamos Y es la que Siempre está La que te apoya Incondicionalmente ¿No? Así es ¿Cómo ¿Cómo se llama? Se llama Rocío ¿Tofía? No Rocío Ah Bueno Bueno Decile que es una genia Es una genia Que le manda un abrazo Y que nada Que la persona Que está al lado tuyo O sea En este caso Vos y tu hijo Que bueno Como bien Dicimos hoy temprano Que ya fueron padres Simboliza mucho Para una familia Ahora completa ¿No? ¿Me puede decir? Sí Bueno Esa canción Tiene muchos Muchos No Encima Encima el videoclip Nada Se nota que A partir De lo que es el videoclip A partir del contenido De la letra Y a partir de la forma En que lo transmitís Es como que te sale Del corazón Sí Sí Porque bueno Es una canción Como bien Importante Para mí Digamos Porque bueno Es Es una canción Con la que Con la que Digamos Es como que Hablo un poco Sobre Mi Mi A mí El amor Que Tengo Digamos No No Se siente Se siente Y se ve Así que desde acá Te mandamos Felicitaciones Porque la verdad Que es tremendo Todo lo que haces Lo que mostrás Y bueno Esperemos Que cuando ya tengas Todo ya preparado Como para que Se lanche El disco El CD Te acuerdes Que puntos cardinales Estamos acá Tener las puertas Abiertas Para mostrar Todo lo que vos quieras Bueno Le agradezco Un montón De verdad De De Corazón No Gracias El agradecido Somos nosotros De parte mía De parte de mis hermanas Porque puntos cardinales Está compuesta Por tres hermanas Aunque te parezca increíble Estoy yo Está Mariana Y está Janina Pero bueno Esas por razones De cuestiones laborales No pueden No pueden Estar en el programa Así que estoy La que tira Del cañón Por decirlo de alguna forma Al pie del cañón Tirando para adelante Y bueno Junto con Martín Que es el director De la radio De Radio Abasto Somos los que damos vida A este programa Y bueno Y el solo hecho De poder tener Perdón Tenerte acá Y poder interactuar Conocerte Que la gente te escuche Y bueno Nada Es una caricia al alma Bueno Yo le agradezco un montón También a ustedes Por la oportunidad Digamos De estar Conversando Con ustedes Acá Y bueno Y por el cariño También No Igualmente Igualmente para vos Fran Y bueno Ojalá Nos podamos cruzar Tenerse acá En Mar del Plata O que nosotros Podamos estar allá Comparternos en Córdoba Lo vamos a ir viendo Y coordinando ¿Te parece? Pues sí Ojalá Se pueda Se pueda Esta oportunidad Así que Ojalá Nos Lo encontremos pronto Para que Nos podamos Nos podamos conocer Vale Vale Antes de que terminemos Fran ¿Cómo puede hacerte Hacer la gente Perdón Para que te puedan ubicar En las redes sociales? Bueno Me 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 Pueden Seguir por Instagram Bien Francisco Benites 19 O Si no En TikTok Como Fran Benites 19 Perfecto O sea Que a través de Instagram Y a través de TikTok Que pueden ubicar Toda la La gente Que Digamos Que les convocaba Para que te sigan Todo lo que vas cubriendo Por los lugares Donde vayas Todo eso ¿No? Así es Así que bueno Buenísimo Ahí ya Ahí ya les sacamos La data gente Así que no se olviden Ahí ya Ya pasó toda La info Fran Así que bueno Fran Nada Desde ya Muchísimas gracias Saludos para ti Para tu familia Para tu hijo Y para todo Y para todo Todo tu lugar Natal De donde Estás viviendo Y bueno Como les digo A todo el mundo No es un adiós Es un hasta pronto Y que sepas Y que sepas que las puertas De puntos cardinales Están abiertas para vos Bueno Dale Muchísimas gracias Chacho Bueno Martín Sí Acá estamos Viste lo que fue La entrevista ¿No? Interesante La verdad que Muy interesante Y muy lindo Lo que él Él tiene Sus propias canciones También La verdad que Está muy linda Estas canciones Que hemos pasado ¿No? Sí No, no, no Encima Bueno Viste que hicimos Como un repaso De lo que fue Su paso Por la voz argentina Y bueno Presentando Dos de sus temas Con la que está haciendo Difusión Con respecto A su CD Con la que está preparando Y mostrando a la gente Para ir conociendo Todo lo que tiene que ver Con su repertorio ¿No? Así es La verdad que Está muy lindo Este Muchas felicitaciones Para él Así que bueno Y para toda su gente ¿No? Para todos sus seguidores Que lo están siguiendo Exactamente De Colombia Tirolesa Que está justamente En la ciudad En la provincia de Córdoba Así que bueno Como bien dijimos Estuvimos compartiendo Con toda la audiencia De este tremendo cantante Como lo es Francisco Benítez Y bueno Ahí estuvimos interactuando Como Susana Jiménez Cada dos por tres Llamando Pero se logró Se logró Se logró Cuando dice La tercera y la ventina Bueno Ahí estuvimos 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 los dos Marcin A básico lucro Así es Estuvimos ahí Peleando Pero con las líneas Pero bueno Las líneas Se portaron bien Se portaron muy bien Así que bueno Bueno Si te parece Volvemos a pasar Uno de los temas De Porque ya no nos queda Nada para terminar De Frank Y cerramos con Quiero Que es uno de los temas Con los que está haciendo Furor Con la presentación De este video Perfecto Acá encontré un tema De la ver Vamos a ver Si lo escuchamos ¿Por qué? Pau y Ricky también Qué buena voz Soledad también Todos los cuatro Seguieron muy bien Cambia como cambiar Cambia como cambiar Cambia, todo cambia Pero no cambia mi amor Por más lejos que me encuentre El recuerdo ni el dolor De mi pueblo y de mi gente Y lo que cambió ayer Tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo En estas tierras lejanas Y así y así seguimos Ahí seguimos Bueno, seguimos compartiendo Todo lo que tiene que ver con La música de... Ya se ha hecho conocer En este cierto recirco A Fran Francisco Benítez Y bueno, como él lo mencionaba hoy Que no sabíamos Sinceramente no sabíamos Pensábamos O sea, por lo menos en el caso mío Pensaba que era que cada uno De los participantes Llevaba un tema con el que Tenían que cantar Para hacer conocer En la audiencia ciega Pero bueno Se lo proporcionan directamente Desde la producción Y justamente este tema Es como que pegó Justo para Francisco ¿No Martín? Así es Así es Así parece que Pegó para Francisco Así es Tal cual Así que bueno Y ahí mostrándolo Y aparte que bueno Él mismo estuvo comentando Que es como que Se sintió identificado A la vez por este tema Así que bueno Por eso pasan Estas cosas de la vida ¿No? Y bueno Y a partir de ahí Un auge De lo que fue Su paso por el programa Y ni hablar después Como comentaba él De lo que fue Una vez que ganó Como finalista De La Voz Argentina El abanico de puertas Que se le abrió Hasta el día de hoy Que bueno Como bien mencionaba Se ha estado Se ha estado Y está Presentándose En distintos lugares Y bueno Dando mención A lo que tiene que ver Con la preparación De su CD A la que va a salir Al público En cualquier momento ¿No? Pero que bueno Ahí estamos Compartiendo con la gente Para que lo vaya conociendo Tanto del tema De Yo Soy Como del tema De Quiero Que los invito Por favor Súmanse A la página De YouTube De Francisco Beníter O donde van a encontrar Todo lo que tiene que ver Con su paso Por La Voz Argentina Y con respecto A los temas Que estuvimos compartiendo Hoy en día En el programa De Puntos Cardinales Así que si te parece Martín Vamos a cerrar Y vamos a dar pie A lo que tiene que ver Con La difusión De los días Que va a estar El Futo Montenegro Con el Castro Barrientos En noviembre Así que no se pierdan Así que no se pierdan Los programas Que van a seguir A través de los días lunes Y los días sábados De Puntos Cardinales Por donde vamos a estar Dándole ¿Dónde van a ser los lugares? Los días Los horarios Y qué es lo que va a haber Así que no se los pierdan En cuanto a ello En lo que tiene que ver Con la Con la visita De Los legendarios Y botín Y aparte No se pierdan También El tema del prem De las entradas El viernes a la mañana Más tarde A las 10 de la mañana Voy a estar haciendo Una transmisión En vivo Por Facebook Donde lo voy a sacar Y voy a dar a conocer Quienes son los dos ganadores Que te van a ganar Las entradas Para ir a ver Al Tuo Monte de Venus O sea Al conjunto Perdón Al grupo Monte de Venus Donde te va a estar presentando El viernes Este viernes A las 8 de la noche En el patio Donde está En Pugles Y Avenida Constitución 5.949 Para participar Y que se puedan ganar Las dos entradas A la sociedad Uno se lo gana Y va con un acompañante Tienen que solamente Responder Cómo se llama el grupo Que ya lo acabo de decir Y lo vivo diciendo Así que tomen apunte Acuérdense Lo único que tienen que responder Es esto Y entre la gente Que van a responder Correctamente Lo voy a anotar Lo vamos a atacar Dentro de un sobrecito Y ahí va a salir El ganador Que va a ir acompañado Junto con un acompañante Y ese día Yo voy a estar allá Para que pueda Entregarle mano Lo que tiene que ver Con las entradas Que han ganado Así que Martín Vamos a dar pie Para el cierre Del programa Compartiendo este tema Que estuvimos compartiendo Hoy con Francisco Que es Quiero Y que está en la página De YouTube Para que lo sigamos Difundiendo y disfrutando Con toda la gente Y nos despedimos Con este tema ¿Te parece Martín? Nos despedimos con este tema Entonces vale más Nos encontramos el día sábado A las 18 horas Aquí en Abastro de TV Con puntos cardinales Exactamente Así que gente Desde acá Les mando un abrazo grande Gracias por estar ahí